Parece que efectivamente el presidente Alejandro Toledo busca mecanismos para retrasar este proceso que de todas maneras se tiene que dar, regresar a nuestro país para enfrentar a la justicia. Le damos nuevamente la bienvenida al doctor Meini para poder entender, porque lo veníamos conversando fuera de cámaras, son dos pedidos los que ha hecho él a la justicia norteamericana para frenar el proceso de extradición, uno que está en apelación y uno nuevo que tendría que presentar dentro de estos siete días. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, la defensa de Alejandro Toledo había presentado el año pasado un habeas corpus contra el juez Hickson, que es el juez que se encargó de analizar la propuesta de extradición del Estado peruano y que al final la aprobó. Ese habeas corpus fue rechazado en primera instancia. La defensa de Toledo apeló. Esa apelación no ha sido resuelta todavía. Por tanto, lo que la defensa de Alejandro Toledo, ahora que ya el Departamento de Estado, ha aprobado definitivamente la extradición, lo que ha hecho es plantear un nuevo pedido. Por una parte, ha solicitado que se suspenda la extradición hasta que la segunda instancia de la Corte de Apelaciones de California resuelva el habeas corpus que se le negó el año pasado. Esa solicitud ha sido rechazada. Alternativamente, Toledo presentó una propuesta, que es que se suspenda la ejecución del habeas corpus hasta que él presente una serie de argumentos para demostrar por qué no sería adecuado, ni correcto, ni legal que se le extradite en las condiciones en que el Perú se encuentra actualmente. Exactamente. Dentro de los argumentos, podemos inferir que él vaya a apelar a la situación actual que vive todo el territorio nacional, la convulsión social, las crisis políticas, y esto podría ser escuchado por las autoridades norteamericanas. ¿Cuál es su impresión? Bueno, lo que ha dicho la jueza Diller, que es la que le ha concedido un plazo de siete días para que presente esta solicitud, y en caso lo presente, ha ordenado a la Corte del Noveno Circuito de California que resuelva ese eventual pedido que presente Toledo, digamos, cuando lo presente, y él se ha comprometido a hacerlo a más tardar el domingo 27 de este mes, es decir, en dos días, podremos saber con exactitud los argumentos. Sin embargo, uno puede especular, porque es público, que él está argumentando que la situación de convulsión social que atraviese el Perú no permitiría que él pueda ser extraditado, porque sería un atentado contra su seguridad, eventualmente contra su vida o integridad. Ahora, ¿eso se puede hacer porque, digamos, ya presentó un pedido que se lo han rechazado? ¿Presenta otro pedido? No sabemos qué vaya a pasar, pero si vuelven a cambiar las circunstancias del país, ¿podría presentar pedido tras pedido para que se reconsidere la extradición? Creo que hay que diferenciar las razones por las cuales planteó en su momento un habeas corpus, que fueron básicamente que la persecución sería una persecución política, desconociendo los evidentes indicios que existen contra él por graves delitos de corrupción, y esa discusión, de alguna manera, está zanjada. La jueza Diller no ha admitido que se suspenda la extradición hasta que se resuelva en segunda instancia ese habeas corpus. Ahí le está diciendo, no señor, usted no es un perseguido político. Efectivamente, eso no va a suspender la extradición, pero sí le ha dado la oportunidad de presentar sus argumentos para ver si razones distintas a la persecución política podrían suspender la ejecución de la extradición. Personalmente considero que eso no sería viable. Entre otras cosas, porque si recordamos que gran parte de la convulsión social se origina a consecuencia del quebrantamiento del orden constitucional del 7 de diciembre, son precisamente las instituciones del sistema de justicia, ministerio público, poder judicial, tribunal constitucional, sistema nacional de justicia, las que rechazan ese quiebre constitucional y se mantienen del lado de la legalidad. Y los hechos lo están demostrando. Por tanto, creo que sería relativamente sencillo demostrar ante la justicia americana que no hay una persecución política y que por más que existan convulsión social, eso no altera los juicios y las investigaciones criminales. Es decir, hasta este domingo Toledo tiene la oportunidad de presentar sus argumentos. Si la jueza, la persona encargada de su proceso, no los toma en consideración, ¿en cuánto podría él regresar aquí a territorio nacional? ¿Cuáles son los plazos? Y si su defensa puede barajar otra estrategia o posibilidad para que él continúe en Estados Unidos. Bueno, empiezo por esta última parte. Yo entendería que la defensa de Alejandro Toledo, como la defensa de cualquier persona cuya extradición es inminente, va a intentar interponer todos los recursos que la ley le permite e intentar algunos que la ley no le permite, a suerte de manotazo a Dogado. Cuestión distinta es si las autoridades de Estados Unidos van a admitir esos recursos. Yo entendería que este podría ser ya la última oportunidad que tenga Alejandro Toledo, insisto, porque ya no se le permite cuestionar la extradición. Lo que se le permite, o lo que se le está dando la oportunidad, es de presentar argumentos para demostrar por qué venir al territorio peruano atentaría contra su seguridad, contra su integridad, etcétera, etcétera. Esas razones, visto lo visto, no tienen mayor asidero. Además ya tenemos dos expresidentes en el mismo penal en el que él ocuparía y no les está pasando nada, sus derechos no están siendo vulnerados para nada. No solamente dos expresidentes, sino que Alejandro Toledo ya no está protegido por ninguna inmunidad o prerrogativa. El plazo que establece la Constitución para esos beneficios es de cinco años hasta después de haber dejado el cargo de presidente. Toledo fue presidente hasta el año 2006, por tanto hoy día va a ser investigado y va a ser juzgado como cualquier ciudadano. Y hay cientos y miles de peruanos y peruanas que son investigados y juzgados por la justicia penal. ¿Esta suspensión se podría dilatar en el tiempo y tal vez barajar la posibilidad de que él vuelva a un penal en Estados Unidos y no cumpla la prisión domiciliaria? Bueno, lo que ha solicitado la Fiscalía de Estados Unidos es que se le levante la fianza y el arresto domiciliario y el grillete electrónico que tiene, esa medida se revoque por una detención, porque es inminente su traslado al Perú. De hecho, la autoridad norteamericana, una vez que la Secretaría de Estado aprobó la extradición, le comunicó a Toledo esa decisión para que se ponga a derecho y sea extraditado. Él evidentemente no lo hizo, rechazó, por tanto la Fiscalía estadounidense ha pedido que se le revoque ese beneficio de detención domiciliaria y pase a estar detenido por el alto grado de riesgo de fuga. ¿Ese pedido que hace la Fiscalía estadounidense se puede aprobar independientemente del pedido que... El proceso local. ...del proceso de la extradición que se ha paralizado? Sí, son cuestiones distintas, corren por cuerdas separadas, como se dice. Es decir, él tranquilamente podría regresar a una presión norteamericana mientras se suspende la extradición que él ha solicitado. Y de hecho es la idea de ese planteamiento. Mientras no se resuelva el pedido de suspensión, al menos asegurémonos que Alejandro Toledo está detenido porque ya es inminente su retorno y está intentando a través de algunas argucias legales dilatar esa extradición. Y eso acreciente el riesgo de fuga. Claro que sí. Y es importante también entender el perfil y los procedimientos en Estados Unidos donde las autoridades son bastante formales cuando toman una decisión y los procesos suelen ser más céleres que tal vez en otros lugares del mundo. ¿Esta paralización de la extradición podría dilatarse mucho en el tiempo? ¿Cuánto usted baraja que pueda ocurrir? ¿Cuánto tiempo podría pasar que él regrese aquí? Bueno, lo que la jueza Diller ha resuelto el día de ayer es que va a esperar al 27 de febrero para que la defensa de Toledo presente este nuevo recurso de suspensión. No obstante, le ha dado un plazo de siete días que se empiezan a contar desde ayer, es decir, una semana. Si después de esa semana la defensa de Toledo no presenta ningún recurso, entonces automáticamente debería ser extraditado. No habría suspensión. Sin embargo, la propia jueza Diller ha dicho si la defensa de Toledo presenta un argumento en esos siete días, el noveno circuito de California tendrá que responder, tendrá que resolver ese planteamiento. Por tanto, ahí podría dilatarse la suspensión hasta que la autoridad judicial competente resuelva este eventual nuevo pedido de Toledo. ¿Cuánto puede demorar eso? Yo considero que al ser argumentos, serían argumentos, sin asidero legal, sin asidero jurídico, eso debería ser resuelto, supongo que en menos de una semana. Pero eso depende de los tiempos que manejen las autoridades americanas. Así es. Ahora, doctor, es importante que los televidentes también tengan claro, porque ya lo decía el doctor Julio Rodríguez en la nota, ¿no? El caso, Ecoteva, que involucra al expresidente, es muy sólido. La ruta del dinero está mapeada punto por punto con los testimonios y con las casas que se compraron. Es decir, no habría preocupación de que, llegado el caso, pues este señor vaya a recuperar su libertad, porque ya están las cosas dadas e incluso hay un pedido ya de prisión preventiva en su contra, ¿no? De hecho, el caso que vincula al expresidente Toledo, que es delitos de lavado activos y delitos de colusión en calidad de cómplice, es por haber recibido 35 millones de dólares de manos de Odebrecht, de Jorge Barata. Y esto está acreditado por la propia versión del señor Barata y por el rastreo del dinero y por la prueba documental que existe. Por tanto, hay una prueba muy sólida. Sin embargo, todavía estamos en lo que se conoce como una etapa intermedia. Es decir, el Ministerio Público ha presentado una acusación después de una larga investigación y ha pedido 20 años para Alejandro Toledo y el pago de una reparación civil de más de mil millones de soles. Eso está siendo ahora, en términos procesales, analizado garantizado por un juez penal para que pueda pasarse a juicio oral. Entonces, cuando Alejandro Toledo sea extraditado, él tendrá que integrarse en el estadio procesal que corresponda, ya sea en el actual, que es de esa etapa intermedia de verificación de los requisitos de la acusación, o ya en el juicio oral. Pero lo cierto es que la fotografía hoy día sugiere que es inminente que vamos a pasar a un juicio oral. Y será en el juicio oral en donde la defensa de Toledo tendrá que demostrar, y creo que va a ser muy complicado, que él no recibió 35 millones de dólares. En su opinión, ¿podríamos hablar del funcionario público más corrupto de los últimos tiempos? No lo sé. A ver, es difícil decir cuál de los funcionarios públicos sobre los cuales hay evidencias de haber incurrido en corrupción está en el top del ranking. Yo me animaría a decir que está en el top 10. Por la gran cantidad de dinero también que recibió. No solo, por supuesto, por la gran cantidad de dinero, sino porque lo hizo ocupando el cargo de presidente de la República. Aprovechamos. Por tanto, si bien en los casos de corrupción estamos acostumbrados a ver el caso concreto, es decir, la obra pública, el soborno, el cohecho, cuando estos casos o estos hechos son perpetrados por altos funcionarios, se compromete algo distinto al patrimonio público. O sea, la decisión que como jefe de Estado, o como presidente regional, o alcalde, o congresista, se toma para cometer un delito de corrupción, es un daño a la función pública, porque los costos de esa obra sobrevalorada, que no se culmina o que no se necesita, afecta a todos y sobre todo afecta a las personas más pobres. Por eso es que se dice siempre que la corrupción afecta a todos, pero más a las personas más necesitadas, porque afecta al final los servicios públicos y las obras públicas. Y que necesitamos, y están paralizadas, ¿cuántos años? Increíble. También me gustaría preguntarle, ¿qué pasa con la figura de la ex primera dama, la señora Carp, que ha solicitado su pasaporte, según ella, porque su madre está mal en Bélgica, y bueno, ya ha hecho este requerimiento a las autoridades norteamericanas? ¿Podría prosperar? Bueno, podría prosperar siempre y cuando, y esto es lo que ha manifestado el doctor Rafael Vela, los argumentos del Estado peruano no sean recibidos por la autoridad americana. Es decir, la señora Elaine Carp, que tiene nacionalidad belga, ha pedido que las autoridades de Estados Unidos le devuelvan su pasaporte para ir a Bélgica argumentando un delicado estado de salud de su madre. Es plausible que si es trasladado o se traslada a Bélgica, no desee regresar al Perú, ni a Estados Unidos, ni someterse a un proceso de extradición, porque también existen serios indicios que la vinculan a los actos de corrupción de su esposo Alejandro Toledo. Por tanto, lo que habría que hacer es evitar que eso suceda. Entiendo ya que las autoridades peruanas han hecho llegar a las autoridades de Estados Unidos sólidos argumentos, diciendo que no debería proceder esa entrega porque sería simplemente ya la fuga de la señora Elaine Carp. Así es, y porque también, y los televidentes lo tienen que tener claro, si bien están procesados de manera diferente, los delitos se conectan, porque mientras uno recibe la plata, la otra lo que hace es coordinar en qué se gastaba esa plata. Efectivamente. Sin embargo, hay que recordar que el pedido de extradición que ha sido autorizado por el gobierno de Estados Unidos no vincula el caso de Coteva. Es decir, Alejandro Toledo habría recibido 35 millones de dólares de manos de Barata, de manos de Odebrecht, y el delito de lavado activos es recibir ese dinero sucio, de origen ilícito, y a través de la empresa de Coteva y otras personas naturales o jurídicas, se habría lavado ese dinero. Bueno, la parte que corresponde a Coteva es otro caso que está pendiente de una ampliación de extradición por Estados Unidos. Así es. Bueno, muy interesante. Muchas gracias al señor Iván Meini, ex procurador del gobierno aquí en Perú. Muy amable, muchas gracias. Encantado, gracias. Bien, a esta hora, ¿a dónde nos vamos?